Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Estados Unidos pide la inmediata liberación de Cristiana Chamorro, Marcos Fletes y Walter González Gómez. Continúan citatorias a medios, periodistas y empresas por caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Denuncian detención de campesino Natanael Álvarez, originario de la isla de Ometepe. Cámara de la Pesca espera cerrar el año con un crecimiento del 9 al 11 por ciento. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.